Comelones de Puerto Rico y vengo a comer brunch. Tengo una hambre que me quiero comer el mundo. Oye, si la dieta le empiezan mañana, están en el lugar correcto. Esto es pruébalo con melaza. Y yo tengo una hambre que me quiero comer el mundo. Si tú la dieta le empiezas mañana o eres un comelón, no te muevas que vamos a probar el brunch de las piedras. Se llama Aromas de mi Barrio. Y ellos están roncando, diciendo que supuestamente es melaza. Yo no sé. Pero yo vine a probar y les voy a dejar saber a ustedes si Aromas de mi Barrio, aquí en las piedras, es o no es melaza. Oye, si es la primera vez que llegas aquí y no me conoces, mi nombre es Ángel Manuel. Mis amistades me conocen como melaza. Y como ya te dije, esto es pruébalo con melaza. Vamos a comernos el mundo juntos. Venga a ser conmigo sin más que hablar. Ya que tú estás aquí. Yo estoy aquí. Estamos aquí. Venga a ser conmigo y vamos allá. Vamos allá. Vamos allá, mi gente. Bueno, empecé por aquí. Quiero que lo vayas compartiendo. No sé qué va a pasar en el día de hoy, pero me capturó esta pequeña pared que tienen aquí con un columpio. ¿Verdad? Como una área de selfies. Dicen que es el best brunch. Están roncando. Y se llama Aromas de mi Barrio. Miren qué lindo el seteo que ellos tienen aquí. Esto es en las piedras. Tienen una terracita. Tienen sillas. Tienen diferentes sillas. El clima está hermoso. Y vamos a conocer ahí una pequeña fila. Pero mientras tanto vayan viendo y compartiendo. Y ustedes saben que esto es melaza y no sabemos qué va a pasar en el día de hoy. Está bien. Miren qué linda la terracita. Yo me voy a sentar por allí ya mismito. Esa mesita de madera me llama la atención. Pero tiene mucho carácter el lugar. ¿Ves? Me gusta mucho. ¿Verdad? Que tiene mucho para mirar. ¿Ves? Qué bonito. Tienen como un patiecito por allá atrás. Y este es el food truck. Bueno. Es como un vagón, familia. Es como un vagón. Miren qué chévere. Se llama Aromas de mi Barrio. Café and Brunch. En las piedras. Ya mismito se van a enterar de dónde estábamos. El resto. Dirección. Números de teléfono y todo. Pero Aromas de mi Barrio. Café and Brunch. Ah, estamos por aquí, familia. Estamos por ahí con Rubén. El de las muelas nuevas. Andamos activos. Tengo una hambre que me quiero comer el mundo. Compártelo. Porque no sé qué va a pasar. Te voy a decir una cosa. Cuando nosotros, cuando nos invitaron, me dijeron yo te voy a enseñar a ti, melaza, lo que es un brunch de verdad. Yo no sé. Yo no sé. Pero están roncando y vamos a ver qué es la que hay. Ok. Mientras tanto, tú vete compartiéndolo con los que son amantes al brunch, con los que son de las piedras, con los que vivían en las piedras, con los que son comelones. Oye, y si no es un comelón o una comelona, por lo menos que la dieta le empiece mañana, pues estamos bien. ¿Me entiendes? Así que estamos bien. Vamos a ver quién está por ahí. Dice, por ahí está Lissandra, vueltas. Yo quiero ir un día de esto. Dice Charliza. Por ahí está Karen. Saludos, Karen. Franklin, desde Gurabo. Oye, estamos al laito de Gurabo. Te voy a dejar saber si es melaza o no, para que te tire y lo pruebe y me diga. Por ahí dice Charliza, que salude a Rubén. La dieta, John, la dieta la empezamos mañana, tranquilo, sacrifícate hoy. Sacrifícate hoy, la dieta la empezamos mañana. Comelón de vieques, de nacimiento en las piedras, eso es. Hola desde Comerío. Bendiciones, pruébalo con melaza. Oye, vayan compartiendo. Yo estoy seguro que la vamos a pasar súper bien aquí. Está bonito. Está lindo esto aquí. Está lindo esto aquí. Por ahí está mi gente desde Arizona. Saludos a la gente de Arizona. Por ahí está Carlitos Rodríguez. Oye, compártelo. Como te digo, no sé qué es la que va a pasar. No sé qué va a pasar. Vamos a ver qué es la que hay. Oye, yo creo que la nos toca ya por ahí. Mira, miren qué bonito. Chicago presente con melaza. Eso es. Por ahí está Chicago, mi gente de Chicago. Chicago, hungry. Eso quiere decir hungry en español. ¿Ok? ¿Qué dice ahí también? Dice, hola. Hola. ¿Cómo estás, chica? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? De lo más bien, gracias a Dios. Con una, con una hambre que me quiero comer el mundo. No me preocupes, porque ahora tenías que venir con hambre. Sí. Tú era la que estaba roncando. No ronco. Yo no voy a decir nada. Y a rayos. Yo te voy a dar el mejor desayuno que tú puedas probar. Ya está, ya está. Eso me gusta. ¿Cómo te llamas, amor? Gretchen Cuadrado. Gretchen, ¿puedes subir esto para verte bien? Sí. Vamos a ver. No subes mucho. No te preocupes, mamá. Déjame meter la cámara por acá. Ok. Gracias. Vamos hablando. No te preocupes. Hola. Gretchen, saludo. Gretchen, eres la jefa, la dueña. Soy la dueña. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas aquí y dónde estamos? Pues mira, estamos en el barrio Tejas, carretera 921, kilómetro 3, exactamente, en Las Piedras. Bueno, llevamos tres años, comenzamos con un carretoncito pequeñito y ya, pues gracias a Dios, pues ya tenemos, ¿verdad? El vagón más grande, más cómodo y pues poquito a poco todavía nos falta, pero estamos ahí un poquito agrandando poquito a poco. Está bien bonito el sitio. Ah, nada. Este, tengo un hambre brutal. ¿Tienes menú que podamos mirar mientras tú? Sí, el menú está aquí, este digital. Ok, no lo tienes físico. No, no tengo físico por el momento, porque después de lo del COVID decidimos ponerlo digital. Ok, bueno, yo estoy puesto para la vuelta, voy a ir hablando con mis comelones que vayan compartiendo. Claro. Ahorita te conocemos. Dale. Ok, bueno, voy a salir por aquí. Bueno, comelones. Vamos a ponerle a aquella mesita. Yo te voy a buscar la mesita ahora. Bueno, familia, este, conocimos a, conocimos a, conocimos, conocimos a Gretchen, dueña de, dueña del lugar, este, ella me dice que me voy a comer el mejor desayuno que me he comido. Yo estoy puesto para la vuelta y te voy a dejar saber si es una hermana a ti. ¿Está bien? Vengasen conmigo por esta Rubén. Yo me voy a sentar en esta sembrita. ¿Se hacen tantos años o se hacen tantos años? ¿Ahí está bien? Sí, aquí estamos bien. Está cómodo, está cómodo. Bueno, me gusta tu energía. Ok, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Llevas tres añitos. ¿Y empezaste? Empecé el primero de julio del 2019. Primero de julio del 2019. Las piedras. Las piedras. Siempre ha sido de aquí. Por eso el nombre, Aromas de mi barrio. Aromas de mi barrio. Correcto. Bronch, ¿cómo te metiste en el regulo del bronch? Bueno, los que me conocen y como he dicho varias veces, a mí me encanta el bronch. Me gusta, anteriormente hacía bizcocho. Por tal razón, pues, soy un poquito creativa, pues, porque los que hacen bizcocho o repostería, pues, saben que, ¿verdad? Hay muchas maneras de, como que, de explotar cada sabor y, ¿verdad? Cada receta. Sí. Este, nada. Me encantan los bronch. Realmente, el concepto de aromas de mi barrio iba a ser en Culebra, porque todo comenzó. Yo estando visitando el pueblo de la isla, ¿no? ¿Y tú ibas a hacerlo allá? Iba a hacerlo a Culebra o Vieques. Ok. Entonces, pero que la realidad es que, pues, con los del COVID y todo, y aparte de anterior de cuando iba a comenzar a Aromas, pues, era difícil el transporte. Sí, entiendo, entiendo. Y la comida y todo eso, y pues, esto es comida fresca, frutas son frescas, y pues, ese era el problema. Pero nada, en cualquier momento tengo en mente, pues, hacerlo en Culebra. Es para ir para llegar a Culebra, porque allá realmente no hay mucho. He visto en el ratito que he estado aquí que tienes mucha clientela y que vienen y que te están apoyando. Gracias a Dios. ¿De dónde es la mayoría de tu clientela? ¿De dónde es? Sí, te digo, realmente, nosotros nos visitamos de todas las partes de Puerto Rico. Recibimos mucho turismo. Vienen muchas personas de distintas partes. Han venido personas de Rusia, de Italia. Han venido muchas personas de Estados Unidos. Gracias a Dios, desde el primer día, nosotros hemos tenido una buena acogida. Y como siempre digo, Dios primero. Eso es así. Yo comencé con un caratoncito pequeño, me da hasta sentimientos. Y nada, gracias a Dios, han visto, ¿verdad? Sí. Tengo mi baroncito, no ha sido fácil. A todas esas personas que están comenzando, no se quiten, no es fácil. Luego de ocho meses, aproximadamente, yo he comenzado, ahí está que empezó la pandemia. Mis clientes saben, yo les agradezco un montón, ellos han estado conmigo apoyándome. Y nada, esto es gracias a ellos y se puede. Es cuestión de persistir. Ser persistente, claro que sí. Y seguir ahí. Oye, pero te voy a decir una cosa, Gretchen, me encanta tu actitud. Me estás diciendo que me vas a dar el mejor desayuno que me he comido en mi vida. Yo te lo aseguro y mis clientes te lo van a asegurar también. Hacho, yo estoy puesto para ti. Oye, ojalá y sea la mitad de bueno de lo que estás roncando. Claro. Él no va a mirar el mejor. No, no, yo sé que yo digo roncando, es una manera de expresarme, pero no. Oye, me gusta tu seguridad en tu producto. Claro. Y eso pues me está añadiendo la experiencia de estar aquí. Cada cliente que viene aquí son bien mínimos los comentarios que tenemos. Si acaso tenemos comentarios negativos, el tiempo de espera realmente es todo. Todo se hace al momento, desde el bacon, el revertido, todo se hace al momento. Y cuando está lleno no tenemos manera de minimizar ese tiempo. O sea, me disculpo. Es el único comentario negativo que tenemos. Así que nada, poquito a poco vamos mejorando. No te preocupes, mete mano. Yo me voy a entretener aquí hablando con los comelones. Claro que si es que tienes el menú, pero ya yo tengo el menú para ti. Ya tienes el menú para mí. Claro, es del menú, pero viste. Ok, tranquila. Bien personalizado. Mete mano. Que en verdad con la compañera, con la colega anterior, no te gustan los huevos fritos. Voy a prepararte un sándwich, que es uno de los más que se vende el don Agustín. Se lo voy a dejar a Rubén. Está bien, está bien, muy bien. ¿Qué carnecitas tiene el don Agustín? El don Agustín tiene jamón, queso, bacon, huevo y ensalada. Es un clásico realmente, pero el pan y la manera como preparamos el huevo frito, entiendo que es el toquecito. Ok, oye, lo probaría si lo tienes en revuelto o el tortilla, claro. Sí, yo te lo preparo, revueltillo, revueltillo, pensaba prepararte uno de jamón vegetales que hace americano. Me gusta, me encantan los dos. Y te voy a preparar un omelette con toda la carne. Y a rayos. Zumba, zumba, por ahí para abajo. Estamos ready, mamá. ¿Te deseas algún café, jugo, agua? Juguito de China, puede ser, claro que sí. Zumba, te vas a probar. Eso es, acho. Choc. Mira, miren qué chulería, familia. Atrás de mí está la terraza, hay unos clientes comiendo. Pero les quiero decir, me encanta la seguridad de la muchacha. Gretchen tiene una gran actitud y eso me gusta. Me gusta cuando yo llego a un sitio que no tienen temor de que saben que tienen un buen producto. Y que, y para mí, este es mi decir. Si tú no te crees Jordan en la cancha, no juegues. ¿Tú me entiendes? ¿Sabes? Eso, esa es la que hay. Oye, quiero aprovechar y mandarle un saludito a todos mis comelones que me están apoyando. Toda esa gente de Arecibo. Arecibo está bien prendido con melaza. Un saludo a toda la gente de Las Piedras. Que me quiere un montón y que, y que por aquí vive Quintana Persecución. El que sabe, el que sabe, sabe. Saludo a Quintana. Ahora, tenemos que mencionar también y saludar a mi gente, a los míos, a equipos comerciales del norte. Óyeme, sé tú, comerciante, que me estás viendo, que estás buscando surtir un food truck, surtir un restaurante. Se te dañó la nevera, se te dañó el freezer, se te dañó el horno. Oye, equipos comerciales del norte, una empresa boricua, una marca boricua, este, que te puede ofrecer todo lo que tú necesitas. Escúchame bien, escúchame bien. 10% de descuento en todo equipo comercial para cocina si llamas al 787-247-1822. 787-247-1822. Equipos comerciales del norte, certificado por mí, esa gente son melaza. Tírate para allá. Escúchate bien, escúchate bien. El slogan de ellos es, vendemos y no nos escondemos. Eso es melaza, familia. Oye, eso deja mucho que decir. Tírale que te estoy dando el número del dueño, no para que llame a hablar con los empleados. Y estamos, como te digo, aquí en Las Piedras. Gracias a Juan y Ortiz por las estrellas. Por ahí está la rubia. Emeraldo Cruz. Saludos, mi gente. Muy buenos días. Oye, parece que la vamos a pasar bien. Parece que la vamos a pasar bien. Óyeme, el trato de ella, súper chulo. Este, tiene un vagoncito bien chévere. Lleva tres años luchando, echando para adelante. La idea de ella original era hacerlo en Vieques. Este, y por cuestiones de la pandemia no se hizo. Por ahí está Yadric Martínez. Gracias por las estrellas. Este, les tengo muchas buenas noticias. Quiero que estén pendientes de apruebarlo con melaza. Porque están pasando muchas cosas buenas. Pero les voy dando un lado. Este, hoy estamos aquí y vamos a probar el brunch. Ellos, como te digo, me encanta que están roncando, que son los mejores. Eso me encanta. Oiga, ¿ustedes son clientes de aquí además? Sí. ¿Han venido antes? Bueno, obviamente, ¿han venido antes? ¿Qué comen aquí? ¿Qué comen aquí? Te tengo la cámara para donde mí. No te preocupes, no te estoy grabando. Este. Siempre pedimos el Delos Pancakes. ¿El Delos Pancakes? O Wofford con los panquillos. La comida. ¿Son buenos? Los pancakes son bien ricos. ¿Ustedes son de aquí, de las piedras? Sí. Ok. Bueno, pues gracias por la recomendación. Creo que voy a probar los pancakes porque como que me saliste con pancakes primero. Muchas gracias por recomendarme. ¿Está bien? Mira, por ahí está mi amorcito, Yasmín. Que Dios te bendiga. Por ahí está. Buen placer conocerlo, familia. Cuídense. Por ahí está. Por ahí está, Yasmín. Te amo, mis reinas. Por ahí está Efraín. Melaza in the house. Oye, esto es pruébalo con melaza. La dieta la empezamos mañana y no le vamos a bajar never. Oíste, no le vamos a bajar never. No le vamos a bajar never. ¿Oíste? Dar el desayuno a Rubén para que pruebe las muelas. No. Las muelas de Rubén se van a mantener nuevas. No le vamos a estrenar las muelas a Rubén nunca. ¿Sabes? Hoy hay desayunar. No me dejan. Hoy no hay desayuno para Rubén. No. No. Estamos en las piedras y que va a comer soy yo. Dile que la dirección está abajo en los comentarios, que ahí está la dirección. Por ahí está mi gente de Chicago. Déjame ver quién más está por ahí. Pumarejo Israel. Deja que Rubén pruebe también. No hay nada para Rubén, Ángel. Es Rubén sabe que él viene aquí a aguantar la cámara y ya. Mera. Por ahí está Wilgen. Por ahí está Wilgen. Papá Pisa. Hermano, un abrazo. Linber Lola. ¿Cómo está? Linber Lola. Eso es. Saludos desde Ohio. Por ahí está Ismael Miranda de Ohio. Vamos a ver. Wow. La gente es tan activo con melaza. Vayan compartiendo como les digo. Ella dice. Escúchame bien. Escúchame bien. Vamos a hablar un poquito más personal. Escúchame bien. Ella me dice que supuestamente me va a dar el mejor desayuno de mi vida. Yo quiero ver eso. Eso yo lo quiero ver. Yo te voy a dejar saber a ti que es la que hay. Sabes. Yo no te voy a mentir. Yo no te voy a mentir. Yo no te voy a meter feca. Nébola está en su casa con su esposa ya. Vamos a ver. Brooklyn, New York. Oh. Por ahí está mi gente de Waffles. Oye. Están roncando. Diciendo que me van a dar una buena experiencia. La pasé bien en Waffles. Allá en Toda Baja. En Toda Baja. La pasamos súper bien. La pasamos súper bien. Este. Oye. Por allá estaban mis comelones. Allá en el primer brunch que visité. Un gran éxito. Este. Wow. De verdad que la pasé súper bien. Y mis comelones han ido a probar a degustar por allá. Oye. También estuve en estos días. Ayer estuve en Arecibo. Y ante ayer estuve en Arecibo. Ante ayer estuve en Son Delicias Hot Dogs. La pasé melaza. Esos dositos solamente 2.25. Melaza volcánica. Y ayer también estuve en Mamma Mía Pizzería de Arecibo. Melaza volcánica. Me dieron una pisita combinación que tenía Rubén sudando ya en la casa. Dime Rubén. ¿Qué pasó Rubén? Yo estaba sufriendo con esa pisa. O sea, esa pisa se veía encantadora. Demasiado. Tremendo producto. Tengo allí un cantito para ti. Si tú lo degustaste, yo no pude. Ay, ay, ay. Estamos hoy aquí empezando semana. Comelones. Mañana estamos activos. Ten pendientes. El viernes estamos activos. El sábado estamos activos. Vienen unas vacaciones. Pero ya las próximas dos semanas la agenda está llena. Pendiente. Apruébalo con melaza. Ay, 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 ay. Óyeme. Uy, uy, uy. Pendiente. Apruébalo con melaza. Óyeme. Te voy a decir una cosa. Compártelo porque ya están bregando mi comida y viene por ahí. Me trajeron un juguito que lo voy a probar. No nos cuesta. Vamos a ver qué es la que hay. ¿Qué juguito es este? Un juego artesanal es Willy. Vamos a ver si Willy le mete los jugos o no. Yo le voy a dejar saber qué es la que hay a Willy. Willy, oye, Willy, vamos a ver qué es la que hay con tu juguito. Yo soy un poquito maniático para los jugos. Voy a hacer la salvedad de que a mí me gusta el jugo bastante agresito, no muy dulce. Yo te voy a dejar saber ahora. Oye, veo pepitas por ahí. Veo, veo pepa. Miren con melones. Se ve bien. Se ven pepitas ahí. Vamos a ver. Tienes jugo natural, ¿ves? Este, tiene jugo exprimido. Fíjate. Está muy bueno el juguito. Está muy bueno el juguito. De verdad que sí. Está bueno, está bueno, familia. Bueno, como les contaba, familia. Este, tenemos unos días bien movidos. Tenemos unos días bien movidos. Estamos corriendo para todos lados. Por ahí está, Ángel Nieves. Saludos desde Michigan. Miren dónde estamos, familia. Para que vean. Estamos en Las Piedras. Ese es el vagón. Aromas de mi barrio. En Las Piedras, Puerto Rico. Aromas de mi barrio en Las Piedras, Puerto Rico. El día está hermoso. Por ahí está. Por ahí está Jet de Staten Island. Jet de Staten Island. Saludos a mi gente de New York. Este, melaza King Kong, dice él. Eso es. Ay. Me la tienen hambre por ahí. Saludos a la gente de Waffles. 100% melaza. Toa Baja. Durísimo. Saludos a Yilena. Juan M. Negrón. Yilena, que siempre está por ahí. Por ahí está Gabriela Navarres. Vamos a ver. Por ahí está. Oye, mira, por ahí está Limber Lola. Un abrazote a Limber Lola. A mi gente de Limber Lola. Te espero el 3031. Desde Cabo Rojo. Oye, Bama. Creo que voy a estar un poquito más temprano en Cabo Rojo. Creo que voy a estar más temprano. Les voy a dejar saber pronto lo que hay. Pero voy a estar en Cabo Rojo pronto. Bama, Jesky Rentals. La pasé melaza. Y voy a volver cuando vaya para Cabo Rojo. Así que pendiente que puede ser que vean algo por ahí. Ustedes estén pendientes. Lo que hay y lo que viene es melaza. Les voy a recomendar una cosa. Prende la campanita para que no te los pierdas. Los live yo no los planeo mucho. Tú sabes, de momento prendí. Y yo no quiero que te pierdas el contenido. Porque lo que hacemos es compartiendo mi experiencia de vida contigo. Buenas experiencias, malas experiencias. Experiencias es lo que compartimos. Compartimos a Puerto Rico contigo. Hoy estamos en las piedras. Y yo sé, ¿verdad? Que tú estás a través de un lente. Me estás viendo a través de una cámara. Y que no es lo mismo. Pero yo... Yo quiero decirte que yo estoy disfrutando a donde yo estoy sentado al momento. Oye, tenemos... Están preparando la comida. Están preparando la comida. Todo es al momento. Toda la comida sale fresca. Atrás de mí, como les digo, ustedes pueden ver esa terracita nueva. Ahí hay espacio para muchos clientes. ¿Ve? Oye, que pueden venir para acá. Se ve muy bien. Por ahí está Vi Maricruz. Saludos de Gurabo. Fui la primera que te escribí. Este... Para que viniera para acá, me imagino que fue. Este... Estamos leyendo. Quiero compartir. Quiero compartir. Bueno, mira qué bonito. Yo no sé usted, de verdad. Yo no sé usted, de verdad. Pero yo adoro vivir aquí en Puerto Rico. Miren. Eso para mí. Eso para mí. Eso es vista. Eso para mí. Eso es vista. ¿Ve? Miren qué chulería, mano. Estamos aquí. La vista está hermosa. La brisa está hermosa. La dueña es a fuego. Mira, por esta Charneco dice la verdadera presión. Oye, Rubén, cuando... De Charneco. Charneco, cuando llegamos, ya se veían temblando por ahí. La sintieron la presión. Oye, donde quiera que caemos, la sienten. Porque ellos saben que vamos a decir la verdad. Este... Por ahí está Vi Maricruz. Puerto Rico es bello. Alexander Polanco. Castro, saludo. Jaime Valles. Dímelo, baby. ¿Qué está pasando? Óyeme. Óyeme. Este... Saludé a Rubén, pero era Charneco. Charneco, ¿sabes qué te llevo, hermano? Si no han visto el video mío con Charneco, vayan a Charneco Barbecue and Grill en YouTube para que vean el video nuevo que es en la estación de Fajardo. Por allí salgo yo comiéndome la primera vez que me como un brisket, la primera vez que comparto una costillita con Charneco y no va a ser la última. ¿Sabes qué te llevo, Charneco? Estamos comiendo bronche en el día de hoy, papi. Mira, la dueña está roncando diciendo que ¡Ah, me vas a hacer mejor! Vamos a ver qué es la que hay. Vamos a ver qué es la que hay. Crecha es una dura. Voy a ti, mami. Eso es, Vi Mari. Apoya a tu amiga. Oye, me gusta la actitud de ella, ¿viste? Me gusta la actitud de ella. Por eso se llama La Erla Preciosa del Caribe. Southbridge, Massachusetts en la casa. Eso es. Saludos. La presión. Oye, somos una verdadera presión, Julio. Y lo sabes tú, baby. Gracias por el apoyo, hermano. Te estaba extrañando. Oh, mira, por ahí viene el guito. No es para mí, pero mira. Para que vean, para que vean. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Un cookie latte. Un cookie latte. Bello, hermoso. Zumba, zumba. Yeah, Massachusetts en la casa. Caguas en la casa, dímelo. Saludos desde el cruce en Carolina. Toda la gente del cruce. Y me tiré yo a pie a buscar un bronch bien violento otra vez. No, no, no estamos en el cruce. Estamos en las piedras. Estamos en las piedras. Springfield, Massachusetts. Este sitio es muy bueno. Me dice Graviela. Oye, por ahí tienen un montón de nenas que te quieren un montón. Sí, ellas son una chula. Mándale, mándale besitos a esas nenas. Gracias a todas esas clientas y esos clientes que siempre me están apoyando. Y en todos lados están, mira, etiquetándome, etiquetándome. Gracias. Pero si ustedes, esto no fuera posible. Eso es así. Sí, eso es así. Óyeme. Hollywood, Massachusetts en la casa. Por ahí dice Jaime Báez que tiene hambre. ¿Qué más tenemos por ahí? Vamos a ver. Me encanta. Solo llevo unos días viendo tus lives. El jugo está muy bueno. El jugo está muy bueno. Tiene pepitas naturales. Me gusta. Me gusta, me gusta. El tipo la mete. ¿No te gusta? ¿Te gusta bacha? Prefiero más el de China. Prefiero el de China. Por ahí vi a las nenas de Burger Box en Carolina. La dueña. Es un brunch. ¿Ok? Este. El mejor brunch dice Yamil Rodríguez. Saludos. Yamil. Yamil. Estoy loco por ir a visitarte. Mira esos platos. Esto es el deluxe que es huevo revueltos, jamón vegetales, queso americano con panqueño de strawberry cheesecake. Chicho, me encanta la presentación. Tú me tienes uno de esos para mí. Ave María, yo quiero uno, quiero uno así mismito. Te voy a hacer primero huevo melet y luego te voy a tirar los panqueños de brownie. Qué belleza. ¿En cuánto está ese plato, mami? Este platito está en 14.50. Te incluye el queso americano, jamón vegetales y los panqueños como sale. Qué chulería, qué chulería. Zumba, llévale eso calientito a esa gente, pero eso está bello. Ave María, ¿vieron? ¿Vieron eso? ¿Vieron esa presentación? Wow. Este le meten. Le meten, le meten. Soy Jackie de las Piedras. Estamos cerca. Saludos, Jackie. Vas para acá que yo voy a estar aquí un ratito comiendo y en unos minutos yo te voy a decir si la comida es foto nada más, si es presentación nada más o si la comida es melaza. Que lleguen los melones aquí. Lleguen acá. Saludos a la señora Núñez. Un abrazo. Yamil, tengo compromiso contigo. Llámame, por favor, hermano. Tengo que ir a verte. Te quiero ir a ver, Yamil. Te voy a ir a ver. Te voy a ir a ver. Barceloneta en la casa activo con melaza. Las Piedras en la casa activo con melaza. Pensilvania en la casa activo con melaza. New Jersey en la casa activo con melaza. Miren, familia, miren la vista. Miren la vista. Miren la vista. Miren esto. Esto es Puerto Rico, familia. Esto es Puerto Rico. Miren esto. Esto es el campito, de verdad que sí. Ave María, qué rico es estar en Puerto Rico. Qué lindo. Oye, por ahí está Policía Municipal de Ponce. Es Carlos. Saludos. A todos los uniformados. Gracias por su servicio. Eso va, santo, cuando tú puedas. Largen, la casa activo con melaza. Saludos a la gente de Ohio. Worldcaster, Massachusetts. La gente de Manatí. Oye, Rubén, todavía no sabemos. Rubén Santiago. Vamos a probarlo primero. Vamos a probarlo primero para decirle si es melaza o no. Porque ustedes saben que el sitio está bonito. La dueña es bien chévere. Todo bien chévere. Pero hasta que yo no pruebe, no sabemos si es melaza. Oye, no sabemos. No sabemos. La comida viene por ahí. Hay que esperar por la comida. Como caído del cielo en Sidra. Saludos a mi gente de Sidra. No escriba a Limbo. Sí. Cualquier persona, sí. Este. Nos pueden escribir la gente caída del cielo. Nos dejan saber. En las piedras hacemos la diferencia. Tejan las piedras. Buen provecho. Local, local. Bueno. Verdad, para los que están entrando aquí por primera vez. Vayan compartiéndolo. Vamos a probar la comida ahora. Le he preguntado dos o tres que ya son clientes del lugar. Y me están diciendo que la comida es melaza de verdad. Yo estoy loco por probarla. Ya ustedes vieron la presentación. Qué chulería, ¿verdad? Vieron qué linda la presentación. Guau, guau, guau. Bueno. Mucha gente entrando que son nuevos. Vamos a presentarnos oficialmente. Mi nombre es Ángel Manuel. Mis amistades me conocen como melaza. Y tú estás en Pruébalo con Melaza. Esta es la casa oficial de los comelones. Si tú eres un comelón o una comelona, estás en el lugar correcto. Pero si no. Pero la dieta la empiezas mañana. También eres parte de la familia de Pruébalo con Melaza. Escúchame bien. ¿Cómo yo me describo a mí mismo? Bueno, pues yo soy un hombre de fe. Un hombre de familia. Enamorado de Puerto Rico y de esta vida. Buscando, probar más, encontrar más y compartir contigo más. Y ya me invito sin más. Ustedes van a ver lo que hay en este video. Óyeme. Me están escribiendo comerciantes en el video. Escríbeme por privado el número de teléfono, el nombre del negocio, el pueblo. Y cuando termine el video, voy a revisar todos los mensajes y te vamos a escribir. Y te vamos a llamar. ¿Está bien? Esta es la casa oficial de los comelones. Dile ahí, señorita Núñez. Oye, la señorita Núñez es parte del staff de Melaza. Esa está querida ya hace tiempo. Esa es de las mías. Óyeme. Vamos a ver. Óigame, y si llega un comelón por ahí, le tengo una sorpresita. Un comelón que llegue ahora. Antes de que yo me vaya, el primero que llegue, le tengo una sorpresita. No le voy a decir qué. Le tengo algo para él. Más nada le voy a decir. Este Melaza, lo más humilde que hay. Dice yo Marmeléndez. Zoraida, tiempo de espera parece que es mucho. Zoraida, tú sabes que para lo bueno hay que esperar. Si las cosas se dan muy rápido. ¿Tú me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Sabes? Y también ellos tenían órdenes por teléfono antes de que yo llegara y cliente. Oye, a mí no me molesta el tiempo de espera si la comida es Melaza. Yo te voy a decir a ti si vale la pena esperarlo o no. Yo te voy a decir, claro. Tienen mi palabra que yo te voy a decir la verdad. ¿Está bien? Oye, por ahí está mi gente de San Juan en la casa. Activo con Melaza. La gente de Seattle, Washington. La gente de Filadelfia. Están activos. Por ahí está acá Karim Velázquez. Oye, Roberto, eso es así. En la vida hay que esperar. Y todo lo que es bueno vale la pena esperar por ello. ¿Viste? Todo lo que es bueno vale la pena esperar por ello. El Julito tiene pepa de China. El Julito tiene pepa de China, eso es así. El Julito tiene pepa de China. La verdadera presión. Disle ahí, disle ahí, disle ahí, señorita. Eso es así. Lo que tienen que estar es ready para darle opinión honesta. Mira, saludos a Yarinet Martínez de Filadelfia. Comelona oficial. Oye, ¿quién de los que están aquí conocen una frase mejor que Melaza? Como vamos a describir, por ejemplo, tú te probaste una comida y tú dices, esa comida está bien rica o tú dices en Melaza. O sea, ¿qué dices tú? Oye, porque estamos cambiando la manera de expresarse porque la gente sabe que bien bueno es aquí, que en la madre está por aquí y que cuando tú dices Melaza está por acá. ¿Tú me entiendes? So, búscame una frase, búscame una frase ahora mismito, que ya viene la comida por ahí, ya viene mi plato por ahí. Dime una frase mejor que Melaza. Ahora te voy a decir una cosa. Por aquí está tu plato. Este es el mío. A ver, María. Te preparé con tostadas francesas porque como estuve viendo el live, vi que te gustan las tostadas francesas. Me encantan. Te preparo un omelette de todas las carnes, eso tiene jamón de pavo, jamón regular, tiene bull pork, tiene salchichita lejana y bacon. Wow, se ve delicioso. Es generales, que es pimiento rojo, cebolla, cilantro, pimiento rojo, cebolla y pimiento verde y entonces te preparo las tostadas francesas solamente frutas. Wow, 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 wow. Se hace los comelones ahí para que vean. Se ve hermoso. Dime, dime una vez. Oye, la gente estaba diciendo que hay que esperar. Yo le digo que para todo lo bueno hay que esperar. Sí, eso es una de p. Realmente todo, todo se hace. el momento y pues nosotros lo tiramos a day fryer para que quede mira tostadita y caliente esto es quesito de papas y adentro tiene queso americano adentro es queso de papa también ok 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 y en cuanto a ese platito que se ve tan hermoso de los restos o de todas las carnes son muy bien el platito se ve hermoso wow 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 comida de calidad que tenemos el sándwich más vendido está el don agustín media libra de pan jamón regular bacon huevo queso americano y ensalada yo lo voy a probar yo lo voy a probar así como está no era para mí pero yo lo voy a probar lo voy a probar yo lo tengo que probar por me vas a ella quiere saber si está le voy a dar yo no como ok para la gente que sepan yo no como huevo frito ok yo no como huevo frito pero es una cosa mental no una cosa de sabor es que a mí no me gusta verlo en el sándwich no lo voy a ver lo voy a morder tengo la boca hecha agua increíblemente oye ella me está dando la experiencia esta arena está dura mamá está dura vamos a probarlo yo voy a empezar por aquí este para mi joven si esto es se llama la media libra de pan media libra de pan jamón queso huevo bacon y ensalada la presentación es tan hermosa yo lo voy a morder yo no sé yo no sé yo voy a darle no sé por qué estoy tan tentado de morder lo como muerde lo güau y el pancito levemente tostado el toquecito de la de la harina devidas del azúcar en polvo el bacon crujiente el queso perfecto esto era para Rubén pero no lo vamos a dejar comer oye y está bien mirando el huevo frito porque no lo veo no lo veo blandito y pues que rico Rubén pruébalo se llama el don que el don Agustín wow que rico Rubén levemente tostado ese toquecito de ese toquecito de la de la de la azúcar wow blandito wow 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 ese sándwich es muy bueno el don Agustín el don Agustín es melaza volcánica empezamos con el don Agustín ven y pruébalo melaza volcánica oye y tiene tiene que son los vegetales tiene espinaca tiene variedad de ensalada ok me encanta me encanta me gusta ruen cuéntale melaza wow no puede hablar míralo aquí ya está es melaza volcánica el don Agustín Agustín ay 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 mmm miren esos comelones pejujito bien frío ¿cómo se llama este plato? ese es un omelette de todas las carnes tiene queso de papa tiene tostada francesa viene siendo un deluxe es el desayuno el deluxe como tal te incluye huevos revueltos fritos omelette te incluye jamón regular vegetales que son americanos tostada francesa panquillo guaflo te incluyen nutella y frutas ya si desea este añadirle todas las carnes pues serían 4 dólares adicionales ok wow dímelo a los comelones donde estamos ubicados estamos ubicados en el barrio Texas carretera 921 exactamente en el kilómetro 3 en las piedras si te vas en por la PR30 te sales en la salida número 22 si vienes de Juncos hacia Humacao es a mano derecha doblas a maniquel la subes y exactamente en el kilómetro 3 de igual manera los que vengan de Fajardo Humacao hacia Juncos sería a mano derecha también doblas a mano derecha otra vez pasas el puente que está por encima del expreso y exactamente en el kilómetro 3 a mano izquierda es súper fácil de llegar estamos en la misma principal que tengo hambre ya hablamos ahorita ahorita le decimos dónde estamos una cosa vamos a probar el French Toast vamos a ver que es la que hay con el French Toast esto es un French Toast me da su familia me encanta como está cocinado me encanta que tiene verdad a mí me gusta mucho el French Toast que tú sientas el huevo batido no sabe tanto a canela lo cual para mí no es un plus a mí lo que el French Toast original nunca tuvo canela eso se le añadió después es un gran toque es un gran toque ok pero no le hace falta la canela vamos a probarlo con las frutitas me encantó el French Toast toda la textura el sabor perfectamente cocinado miren que chulería familia miren que belleza me encantan las fresas óyeme altamente recomendado es melaza vamos a probar el omelette para los que no saben verdad yo soy amante al French ok yo soy el tipo hasta que tú estás abierta amor estamos miércoles a lunes los martes estamos cerrados pero miércoles a sábado estamos de 8 de la mañana a 2 de la tarde y los domingos estamos 8 a 1 lunes estoy por el momento 8 a 12 8 a 12 vamos a probar el omelette este tiene todas las carnes queso de papa vamos a ver que es la que hay pero te vamos a llegar el sabor para el medio vamos para el medio vamos por aquí oye tienes un gustito bien rico en todo lo que hace es cierto tienes un gran gusto el gusto tienes un gustito especial este le estás metiendo sumamente duro me encanta la presentación digo hermosa y esto es esto es mucha comida esto no sé yo no creo que una persona se lo come completo si lo comen completo hay comelones oye wow saliste con los guantes puestos mamá saliste con los guantes puestos y ya sabes lo que está haciendo a los tipos Michael Jordan no sé que decir para el sándwich wow es que todo es todo es verdad falta los panqueños todavía para que vienen los panqueños si voy a darle suave lo voy a dar suavecito tengo rápido wow el quesito de papa perfecto la combinación de carne tiene un balance es joven bien fino ve este tiene texturas y sabores intensos sabe wow a mi esta gente le están metiendo de verdad papá esta gente le están metiendo a otros niveles el verdadero sabor no no tiene un sabor juven increíble el sándwichito es otra cosa pero te digo los french toast la fruta fresca los blackberry mira tiene blackberry tiene raspberry todo fresco yo estoy limpiando un poquito las frutas me las estoy comiendo sola porque quiero probar más el french toast oye esto es un gran plato papi juguito de china tiene pepas de china sabes si échale échale en hielo para que tú veas se pone hasta mejor cuando lo pones en hielo se pone hasta mejor cuando lo pones en hielo comelones ella dijo que me iba a dar un brunch me iba a dar una experiencia y me la está dando familia me la está dando ven a vivir la experiencia la vas a pasar melaza oye la gente joven me preguntan melaza porque es que cuando tú vas a un sitio la gente vuelve es porque la gente quiere la experiencia melaza y te digo este la estamos pasando bien y yo sé que tú la vas a pasar bien también oíte óyeme los french toast no son texas texas toast ok que no es el pan texas que es bien grueso es más una french toast más estilo boricua que el french toast es un poquito más finito melaza familia es melaza a ver ven muchas veces cuando tú vas a comerte un french toast es el pan más grueso y el pan más grueso la gente no sabe que tiene que dejarlo mojar más en el huevo porque el french toast se supone que esté empapado de huevo que es lo que le da el sabor al french toast 560 comerones conectados gracias comerones por estar aquí oye estamos comiendo bien familia y le voy a decir que voy a parar aquí porque viene más comida pero no quiero parar papi ese sandwichito rubén melaza volcánica rubén y esto melaza volcánica también tiene profundidad de sabores sabes es difícil balancear tantas carnes que sepa también probaste el pullet pork hay pullet pork aquí y esos cantitos hay pulpo bueno esto tiene que ser esto parece sausage ya dijo que tiene pulpo es que está es que están mezclando sabores no esto es salchicha joven esto es salchicha esto es pulpo no bueno yo no creo que haya pulpo pero como quiera que sea es melaza olvídate del resto te lo dice una cosa ¿sabes lo que me quiero comer ahora mismito? me quiero comer esto mira esto me quiero comer eso eso me quiero comer yo papi esto es melaza joven eso está balanceado oye es un balance bien fino de sabores ese huevo está fresco el cron de la tocineta el pan blandito la ensalada spring recomendado recomendado mire lo que queda comelona lo que quedó ese Rubén está aguantándose Rubén se lo quiere comer mírelo hasta que lleguen comelones porque toman aquí con nosotros que lleguen unos comelones óyeme wow la estamos pasando bien una cosa greche que estaba roncando y puede roncar oye ella estaba roncando y puede roncar tiene sabores especiales escúchame bien familia escúchame bien wow 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 los sabores de este lugar son especiales escúchame bien como el nombre oye aromas de mi barrio en las piedras wow 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 no eches las blueberries para el lado oye no este a mi me encantan las blueberries tú querías probar solamente la textura de del vamos a ver saludos desde Trujillo Alto muchas bendiciones lucrecio lucrecio baja para las piedras melaza volcánica encontramos ding 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 la el el medidor de melaza subió hasta arriba entiende estamos en niveles melazalandia ok este tiene que ponerse en las pilas con aromas de mi barrio porque aquí si hay bronch escúchame bien escúchame bien tienen que ponerse las pilas el próximo bronch que me invite tiene que tiene que ponerse las pilas va a estar duro superar lo que esta gente me ha dado aquí chéquese que esto familia miren lo que viene por aquí esta es Greschen son para los clientes que tienes ahí mami capuchino con whiskey y canela capuchino whiskey y canela sigue por ahí mamá óyeme dice oye boricua métele ganas desde nueva york soy Greschen no vi lo que decía oh frank y bertran frank y bertran maranata radio ministries mi gente un abrazo a todos los marataneros este y en especial a frank y bertran mi hermano frank y te llevo hermano tenemos que tenemos que hablar dios te me bendiga mucho varón mira me dice javier sabiel bk que era melaza oye no fallaste sabiel se puede recomendar se puede se puede creer en tus recomendaciones por ahí está es buenísimo yo siempre voy a ir dice la familia ribera familia ribera de la gente es de mi gente salió desde wisconsin te quiero invitar aquí salió desde de orlando florida se ve melaza escúchame no se ve melaza es melaza el omelette se ve riquísimo saludos a mi gente de caché criollo en en caguas mi gente son mi gente frank y por ahí está melaza te quiero decir no no pude leer le están subiendo los comentarios muy rápido como quiera todavía vienen los pancakes deja que tú veas deja que tú veas ese platito de pancake con cheesecake ave maría que cosa más rica tienes que ir autoado virginia en the house familia eso no es para mí eso no es para mí esto es para los clientes ave maría que cosa más bella les voy a dejar que se vayan pero no lo voy a dejar que ave maría pero que cosa más bella ave maría dale por ahí dale mamá no te preocupes ay 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 familia el negocio está encendido y es un marco es miércoles hoy es miércoles ay 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 óyeme quiero que pruebes mi comida dice Gio Pagán Gio escríbeme por privado hermano este olvídate ellos viven ahí desde Plainfield New Jersey saludo la gente del orfanato saludo por esta Melvin Padilla mi hermano wow eso es Grandes Ligas eso es así papi la comida es melaza todo lo que yo he probado hasta ahora no han fallado en nada nena ya quitaron eso si dile ahí Marí tranquila este que no se preocupe que estamos ¿me entiendes? oye vamos a no decir verdad que Dios los cuida a todo y todo el mundo ¿verdad? melaza prueba el café a ver si es melaza Luis tú sabes que a mí me gusta ok el café la gente que quieren que yo pruebe café yo soy amante del café está bien pero yo no tomo café a mí yo adoro el café pero no lo tomo este por ahí dice Ángel de Jesús que viene para acá ni white limay se ve bueno oye deja que ustedes vean el platito que me van a traer se lo voy a dejar ahí oye saludos a a García María de Son Delicias en Arecibo te mandé un saludito y los vuelvo a saludar escúcheme si estás en Arecibo y quieres probar el mejor hot dog que yo he probado en toda esa área oye son delicias en la misma número 2 búscalo son delicias ok no te vas a equivocar melaza volcánica saludos a mi gente de accesorios y más mira dice dice Yanitza que me sacrifique lo voy a hacer por ustedes lo vamos a probar vamos a probar el café para ustedes está bien vamos a probar el café para ustedes este papi está kabum dice uno por ahí saludos melaza accesorios y más Yanitza vamos a probar el café y te vamos a dejar saber a ti si es una melaza oye yo soy conocedor de café yo soy conocedor de café no lo tomo por decisión propia verdad pero voy a probar el café si caliente si yo soy de café caliente tengo el latte regular el cappuccino moca white moca me gusta a mi me gusta a mi me gusta el latte yo prefiero el latte a mi me encanta el latte este puede ser azúcar blanca saludo a sandy este saludo a sandy del sabor ahumado en manatí saludos a mi gente de mamamía pizzería en arecibo oye este equipos comerciales del norte mi gente oye equipos comerciales del norte apúntalo comerciante apúntalo tú que tienes un proyecto estás surtiendo tu fustro tú que estás remodelando tu cocina escúchame escúchame bien de puerto rico en puerto rico escúchame escúchale slogan vendemos y no nos escondemos roncan porque pueden escúchame bien 787 247 1822 equipos comerciales del norte toda necesidad que tú tengas para una cocina así sea un horno así sea una mezcladora así sean los racks oye me han dicho la gente que han ido que son los mejores precios de puerto rico y si tú si tú dices que lo vistes en melaza te van a dar 10% de descuento más nada más nada oye vamos a probar el café ricardo díaz saludos mi hermano estamos en tu pueblo eso es así estamos en las piedras melaza pide uno tan rico el café lo voy a pedir eso el café viene por ahí mi gente el café viene por ahí saludos se ve delicioso todo vale la pena llegar oye no importa donde tú estés en puerto rico amante al brunch créeme que lo que hay aquí es melaza te lo estoy diciendo yo no vendemos sueños y no vendemos anuncios ok las cosas como son las cosas como son aromas de mi barrio en las piedras puerto rico es melaza melaza volcánica rubén vete buscándote el sello porque ya mismito lo vamos a pegar ya mismito lo vamos a pegar vamos a ver por ahí está carina laureano hola carina yo no sé si tú eres carina la prima de gaby pero saludos si eres tú y si no también saludos carina vamos a preguntar si hay frappé oye elías bochán elías bochán escúchame bien gretchen puede roncar porque puede de verdad que le mete la nena le mete le mete como hay que viene por ahí ok mira la gente están diciendo que puede roncar porque puede y puede roncar no 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 se respeta todo el mundo si no te crees jordan no juegue mami si no te crees jordan no juegue claro oye y eres barista también soy barista sí me certifique en el 2018 en el museo del capencial qué lindo que te van a hablar de algo gretchen ya me invito después de que después que probamos los pancakes ya esto está aprobado ya está ya está aprobado ya me invito lo vamos a pegar pero este es tuyo mami lo vamos a pegar ya me invito ya me invito lo vamos a pegar live lo vamos a pegar live ya me invito oye 100% aprobado por melaza tenemos uno de los más grandes ahí vamos a buscarle grande también sí familia vamos a probar el cafecito familia vamos a darle toma Rubén te voy a ver por aquí mira Gretchen eso eso claro ok vamos a enseñarle el cafecito a los comer maría mira que lindo joven enseñale eso oye ya es barista certificada barista certificada con melones eso es un late eso es un late a mí me gusta mucho el late este también me gusta el moca pero me gusta más el late este me gusta más el late tiene una galletita al lado tiene una galletita bien chévere ustedes saben yo te voy a decir una cosa me dieron una gran experiencia todo lo que probé de verdad me encantó este tienen unos platos bien elaborados los sabores son de alta gama los sabores son alta gama por ahí se fue ver no soy experto cafetero pero miren esto aquí pruébalo con melaza estamos live mi gente estamos live ok como pueden ver no tengo la experiencia no tomo mucho café pero eso sí le tiro todo el azúcar porque si no es dulcecito no me gusta queremos que un comelón un comelón llegue aquí por lo menos si llega uno ahora mismito tengo un regalito para ellos el que llegue ahora mismito tengo un regalo para el comelón que llegue ahora mismo de aquí de las piedras o de áreas adyacentes estamos al lado de humacao estamos al lado de burabo estamos cerquita de la carretera esto está cerquita si esto está al ladito de la autopista como 4 o 5 minutos de la autopista 4 o 5 minutos de la autopista vamos a probar este cafecito esto se ve oye Rubén no es por nada me están haciendo tomar café últimamente los comelones y te voy a decir más a mí el café me encanta yo tomaba mínimo 3 tazas de café al día ok yo tomaba 3 mínimos 3 mínimos café al día y lo dejé por la dependencia que tenía del café pero no es por falta de que me guste el café el café a mí me encanta a mí el café me encanta oye una tacita de café saludos a todos mis comelones a todos los cafeteros a todos los comelones y a los que la dieta le empiezan mañana esto es pruébalo con melaza vamos a darle esto es café esto es café arábica ok esto no es café este esto es café arábica ok esto es café arábica es café arábica arábica tompello es café arábica tompello familia como me gusta no tiene no es muy amargo el arábica es más es más leve al paladar sí ave maría que es rico ave maría o sea que el café es el complemento de aquí de aromas de mi barrio verdad oye el latte el latte certificado sin duda es un latte de buena calidad hecho a la perfección el latte se supone que sea cremoso ve este mira toda la espuma que tiene esa taza ahí la gente sabe lo que está haciendo se traigo por aquí ahí viene Gretchen tiene huevos fritos te lo freí si acaso lo tiras para el dedico que tiene por ahí Gretchen este es el sándwich el toast el french toast purpur es tres tostadas francesas purpur ahumado tomatitos cherry salteados y tiene queso de papas jamón regular y tiene ensaladas print voltea lo voltea lo hay ahí voltea lo hay más ah ok miren comelones qué clase qué clase wow este es nuevo este lleva aproximadamente dos meses no me gusta mucho el café me voy a traer otro pero hay otro no, no, no está bien con este pero es que está ha hecho me lanzada de verdad hace tiempo en el momento con un cafecito así de verdad que bueno déjame recoger este café ya las nenas están sacando los panqueños de brownie te traigo panqueños de brownie y te voy a traer el panqueño de strawberry cheesecake Esther Medina te vamos a dar el número de teléfono para que hagas las preguntas y la llamas el número de teléfono es 939 456 456 1035 1035 939 456 1035 aromas de mi barrio bueno Rubén yo te voy a ser sincero ya como he comido un poquito el huevo blanco arriba no me no me está llamando mucho la atención pero voy a probarlo para verle el moldisco a ver qué es lo que ellos quieren crear a través de ellos si no lo muevo para el lado se lo quitamos está bien sí vamos a ver eso tiene puller ¿verdad? este tiene puller este tiene puller este tiene puller mira voy a ir por aquí no te va a molestar son tres French Toes tres French Toes con pull pork y otras cositas más vamos a ver qué es la que hay aquí espérate ok ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo vamos a darle Rubén como huele eso huele increíble yo creo que eso es una experiencia llegaron muy bien fíjate Rubén el huevo blanco no me sabía nada el pull pork en el French Toes mano perfecto mano este un gran balance de sabores me encanta mucho el French Toes de ella mano el French Toes de ella me encantó sobresalte a mucho eso es así eso es así eso es así miren comelones eso está relleno de carne miren ahora que me lanzan lo acaba de ahora que me lanzan lo acaba de lo acaba de ay se me fue ok ok miren eso miren eso ah el levántese el plato levántese el plato ahí es ahí miren comelones miren ahí no falta nada eso no es eso no es un French Toes vacío wow eso es algo bien hecho me gusta el balance de sabores este no sé si probarlo con un chipito de de syrup pero lo voy a probar con syrup ahora a ver qué es la que hay vamos a ver qué es la que hay un chipito de syrup wow miren ese plato que viene por ahí un chipito de syrup nada más y a enseñarles a los comelones no me lanzan esos familias hola chicas hola ahorita te vamos a conocer ¿qué te vas a esconder? son los panqueites de Nutelibra que tenemos por ahí los panqueites de Nutelibra ¿cómo te llamas amor? Rubielis Rubielis un placer conocerte igual este tú atiendes la gente aquí normalmente ¿verdad? no yo soy la plateadora tú eres la plateadora todo lo has plateado tú haces un trabajo increíble ser la artista vi este hablando claro me gusta la presentación que tienes con los panqueites el huevito como un redondito el cheesecake por arriba estás haciendo un trabajo de alta gama de verdad ¿estudiaste cocina o algo así? no aprendiste aquí aprendiste aquí te felicito eres de aquí de las piedras sí soy prima de ella tú eres prima te vamos a conocer te vamos a conocer échalo para acá mami tranquila gracias gracias de nada ahí se cayó no te preocupes mami no te preocupes wow mira eso dale vuelta dale vuelta dale vuelta vamos suavecito para que los comelones vayan viendo la verdadera presión del bronze en aromas de mi barrio en las piedras montaron la presión esta gente ay 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 joven ya le vamos a dar ya mismito a esto es que quiero probar esto primero sí le saqué el huevito para el lado ponlo ahí que se ve ahí le saqué el huevito para el lado vamos a ver este tiene una gotita de syrup una gotita fíjate fíjate yo creo que va excelente con el syrup porque corta un poquito la sal del pulpo yo creo que es excelente de verdad que sí Rubén oye ahí pude probar los cherry tomatoes wow una gran combinación oye le están metiendo a la cocina esta gente esta gente le están metiendo a la cocina como es de verdad vamos a probar esto por aquí para los que me conocen saben que yo yo no soy muy amante del chocolate pero lo como también está bien pero mira mira el café el café se acabó miren eso miren eso el cafecito está miren eso miren eso wow que me tomaría otro de corazón lo dije jugando pero no están jugando vamos por aquí por el medio vamos por el medio voy por aquí mira por aquí ok joven yo voy por aquí que tiene whipped cream que tiene de todo vamos a ver ah maria rubén esto huele divino esto huele divino esto huele increíble vamos a ver que es la que hay estos son los brownie pancakes con los que me tienen a mi bien emocionado son los de los de harina blanca los de si los de harina blanca obviamente pero no te los trajeron no los van a traer ahora si ellos me los van a traer porque si wow eso se ve exquisito me pone una fresa pone una fresa y whipped cream ponle todo todo eso vamos a tener la experiencia completa ahí eso está completo ahora sí ok señala ahora sí te va a cambiar el paladar yo lo sé ve ve fíjate y el pancake como tal no es tan fuerte el chocolate ve este sigue suave que no se ese dark no exactamente tiene el brownie que le añade más el sabor que tiene como cantitos de brownie pero mira Ivispagán es que aquí esto es bueno es que cuando las cosas son buenas se dicen cuando las cosas no son melasas se dicen que son buenas oye oye este dile a Ivispagán que si no ha visto mis videos que los vean va bien para que se ponga el día oye lo que tienes que hacer ven para acá auspiciar el comercio local de Puerto Rico la verdad esta familia yo sé que mucha gente quiere verme decir algo malo pero yo no voy a tirarle a alguien por hacer números si a mí me gusta la comida yo lo voy a decir si no me gusta tú te vas a enterar esto es melasa familia es melasa que más te puedo decir esto es melasa amantes del chocolate melasa volcánica yo no soy amante del chocolate pero me gusta lo saben me gusta el chocolate esto es melasa tremenda experiencia que hemos vivido aquí al aire libre melasa un fresquito fresco oye joven la hemos pasado melasa de verdad estoy esperando a ver si como te digo este se me perdió la de esto pero pide te vamos por aquí oye le voy a decir una cosa te dañé eso no no ok bueno estamos acá los comelones que voy a hablar con mis comelones vengan sin conmigo comelones primero que nada miren donde estamos miren donde estamos estamos en las piedras Puerto Rico Rubén pruébate eso papi en confianza miren familia miren donde estamos familia yo con mirar esa vista nada más que está ahí al horizonte yo vivo feliz quiero que lo sepa está bien quiero que ustedes quieren quiero que lo sepan ok es que la ventana no abre bien este cuando cuando ella salga ahora ahora cuando salga cuando salga Gretchen vamos a vamos a como te digo vamos a pegar el sello como en la cocina conmigo conmigo mira parece que son las que está gente va para encima vengasen conmigo mi gente vamos para la cocina vengasen conmigo vamos a ver que es la que hay me gusta esto aquí familia esto me gusta son por aquí que nos vayamos acá mira lo que viene por ahí no pudimos llegar no pudimos llegar y vamos a llegar pero Gretchen vamos a comernos ese panquecito oye todo lo que me has dado ha sido una gran experiencia sin duda alguna todo ha sido una gran experiencia iba a ir a verte allá pero tú llegas hasta donde a mí aquí están tus panques de strawberry cheesecake son uno de los más vendidos en todos estos días para los alimentos de cheesecake y de la fresa oye yo yo estás hablando de mí ahí en cuánto están estos panques en 1250 wow así como salen así así como salen sí wow 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 y qué es esta mermelada de fresa mermelada de fresa orgánica sí wow qué chulería y esto es esto es un whisking de fresa es un whisking de fresa whisking de fresa mermelada de fresa de fresa orgánica pedazos de cheesecake grandote eh fresa fresca wow y los pancakes tienen sabor de strawberry cheesecake y los pancakes tienen sabor de strawberry cheesecake miren miren lo que cogimos por ahí Rubén está bueno qué pasó habla con la boca llena tú eres comelón qué pasó chúpate los dedos ahí mira mi gente literalmente para chuparse los dedos cómo se llama este platito que está comiendo ese Rubén son los pancakes de brownie nutella los pancakes de brownie nutella tienen brownie nutella dentro y fuera de los pancakes se incluyen frutas brownie por encima y entonces el whisking se supone que sea whisking de marshmallow pero no lo tengo disponible eso melaza volcánica papi tienen que venir a probar estos pancakes de brownie nutella ay 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 oye oye esto es lo que yo le quiero dar voy a dejar que Rubén se chupen los dedos bien para darle esto ay 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 mira la gente están aplaudiendo porque Rubén comió oye lo que pasa es que Rubén siempre come a través de las cámaras ajá él siempre habla él siempre come a través de las cámaras y siempre está comiendo eso es así siempre está comiendo él se come más que yo ok familia vamos a describirse en mis palabras es strawberry esto es strawberry jam orgánico sabe este hecho acá fresas frescas strawberry este eh santo Dios eh whipped cream de fresa y cheesecake y dice que el pancake miren para allá que esponjón sí esponjón esponjón esponjoso no me salió la palabra con eso tú terminas ya con eso ya terminamos sí y vamos a conocer la grecha ya mismito quiero conocer a la plateadora a tu prima que me cayó súper bien si esa es la plateadora toma rubén vamos a darle por aquí ay 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 que a ella misma me haya visto tomando café entonces sí que te digo yo como no lo estoy para terminar con broche de oro vamos a ponerlo así porque es que así que se ve hay más esperado para melaza sí yo estaba esperando esto desde que los vi ay 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 melaza y le pueden meter completo ese es tu desayuno si no pero ya 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 yo estoy casi alto yo le he metido demasiado ya yo voy a darle mira por aquí que esto tiene strawberry jam entonces esto tiene fresa y cheesecake está bien familia ya me suscribí está suscrita eso es puede dar tu opinión usted ha venido antes aquí la primera vez que probaste lo que yo estoy probando eso está divino es bueno o es melaza está rico riquísimo es melaza es melaza no lo digo yo lo dice una cliente que vino hoy mismo por primera vez miren mi gente oye wow se fueron de melaza al andia strawberry jam el strawberry jam que tiene por encima se lo llevó a otros niveles joven el strawberry jam que tiene por encima se lo llevó a otros niveles vamos a dejar de presentarse a los comelores espérense un momento comelores que el primer mordisco fue por ustedes este es para mí ave maría wow yo tengo que traer a jazmín para acá oye ya nosotros hablamos y voy a llevar a jazmín y voy a llevar a jazmín a waffles allá en toda alta pero la voy a traerla aquí allá la quiero para que pruebe los waffles de verdad aquí quiero que pruebe esto cuando ella pruebe esto nos casamos otra bebela yo creo que nos vamos a casar de nuevo oíste vamos a tener doble matrimonio Rubén esto está increíble oye melaza volcánica chico un placer conocerte gracias cuídense marones dama wow qué experiencia qué experiencia mano oye el panque lo hicieron profesional un panque así de esponjoso no es fácil de hacerlo api orgánico whiskering de fresa el panque solo es una obra de arte tiene un pequeño sabor a mantequilla como tengo tanta fresa en la boca pues no no puedo no puedo decirte verdad que me sabe a fresa solo pero wow es melaza joven es melaza la gente que no saben para hacer un panque esponjoso la tiene que estar bien fría la agua de la mezcla ok con hielo si es posible el cheesecake mega cremoso rubén rubén no tengo una gota de hambre yo no tengo una gota de hambre y me lo puedo comer completo rubén increíble 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 qué gracia oye consiguete la derecha y dile que vamos a pegar eso ahí ya familia cheesecake cremoso el panque y el strawberry jam orgánico melaza familia piensan en texturas en sabores y la presentación es divina oye y es mucho panque los panque son gruesos tú sabes este wow qué gran experiencia rubén hoy si te digo yo que nos dieron nos dieron un viaje por melazaland esta gente oye cuando yo hablé con gretchen wow juven no quiero parar esto está increíble hermano dale 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 no ya 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 dale para que lo guarden para que lo guarden si dame para que lo guarden que viene gretchen por ahí ok comedones vengan conmigo wow qué experienciazo me dieron esta gente aquí wow 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 óyeme wow 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 este qué brutal sabes qué cosa más brutal esta gente me dieron una una mega experiencia este maelo maelo escúchame bien tú que sabes oye para esta maelo de casoco latinsuchi en naguavo saludos a maelo vayan a ver si no han visto el video si buscan un lugar de sushi aprobado por merasa el único de puerto rico está en naguavo casoco latinsuchi le voy a estoy hablándole a maelo maelo tírate para acá la muchacha ronca pero sabe lo que está haciendo esos pancakes de strawberry cheesecake wow mi hermano papi con whiskering de fresa con mermelada de fresa orgánica fresas frescas este wow 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 esta gente me dieron una experiencia hoy joven oye para esto es lo que para esto es lo que trabajamos tú sabes oye equipos comerciales del norte dice que tiene hambre saludo a víctor lo lo ver y a luis torres mi gente víctor el ídolo víctor el es la leyenda es el ídolo mira dice que viene el sábado para acá tienes que probarlo el de fresa cheesecake es melaza volcánica melaza volcánica por ahí viene por ahí viene Gretchen está ahoradita te tienen al palo mami dale mamá este tu esposa te me vio tomando café y a rayo me calenté con yasmín ahora sí ay 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 oye estoy altísimo para los que tengan que no estoy lleno Roberto el sándwich de huevo frito te voy a decir una cosa el sándwich de huevo frito a mí no me gusta el huevo frito yo no lo pido en ningún lado es más una cuestión mental no es que verdad el sabor no me gusta es que no me gusta verdad así verlo verdad ay 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 dice Misael que me vieron tomando café mi esposa que me calenté ese de fresa me dejó loco papi la presentación hermosa quiero que cuando se acabe el video vean al principio que ellos lo sirven con un revoltillito la presentación hermosa mira quiero que vean esta presentación miren esta presentación que yo quiero que la gente ve la presentación como la nena esta la platera que la vamos a conocer ahorita miren que lindo hacen eso yo no sé yo no sé si es que yo no sé mucho de los brunch no probaste el revoltillo oye pero probé la tortillita zumba oye ustedes vieron eso ya Yasmín está por ahí pues por culpa de ustedes me calenté con el camelón me dijeron que tomara café o no y te digo una cosa la taza vacía estoy que me tomo otro me encanta oye ese latecito ave maría joven dio en el punto bueno se latecito de verdad que sí ya en el punto oye esto es melaza volcánica tráete el sello melaza volcánica vamos a pegar el sello y vamos a conocerla Gretchen vamos sí pero vamos a pegar el sello primero y vamos a y vamos a pegar el sello familia vamos a pegar el sello se lo ganaron se lo ganaron bueno Gretchen ahora sí que sí te ganaste las estrellas melasín ¿me entiendes? no son las Michelin son las melasín las estrellas las estrellas melasín míralas aquí aprobado por melaza familia ese sello que tuve ahí para mí es algo bien significativo si si yo no creo que tú le metes a la comida yo no te lo voy a dar yo no te lo voy a vender y no te lo voy a regalar para mí el que lo tiene es que se lo ganó ok el que lo tiene se lo ganó vamos a pegar el grande afuera ok está bien vamos a pegar el grande afuera y vamos vamos a darle porque te queremos conocer ahora queremos saber tu historia te voy a dejar que lo pegues tú dame por acá si pégate el grandecito míralo familia oye felicidades porque de verdad no lo vendemos no lo regalamos se lo tienen que ganar y miren lo que hay aquí eso es eso es familia se la ganaron se la ganaron oye aromas de mi barrio café y brunch en las piedras vente Gretchen vamos a sentarnos y vamos a hablar vamos a conocer a la jefa Gretchen una mujer luchadora que tiene muchos planes quiere crecer tiene un ambiente bien bonito una terracita bien chévere vamos a ver ok Gretchen para los que no te conocen Zumba ok como te llamas primero mi nombre es Gretchen Marí cuadrado serrano soy actualmente de las piedras este en mi barrio en el barrio me crié aquí el aroma de mi barrio surgió verdad debido a que yo trabaja como mesera en donde si se puede ya no existe de rúster en las piedras ok eso me enseñó eso me enseñó mucho ok también trabajé en distintas tiendas por departamento es cuestión de uno querer luchar por uno te di una nena el tiempo el tiempo de ser mamá no tenía casi tiempo todo era trabajo tenía dos trabajos nada a mí me encantan los brunch decidí montar mi concepto para ese tiempo casi no había brunch en esta área este ahora mismo en mi barrio lo único que hay es el garaje que vende sanguchito y eso había unos pastelillos más abajito habían pastelillos pero brunch como tal no había o sea en esta área este nada tengo 26 perdóname 26 años las ganas mías de 26 años tengo 30 años tengo dos princesas tengo una de 7 y una de 1 ¿cómo se llama tu nena? ¿cómo se llama tu nena? Víctor Isabel y Anaya Iris tirale un besito a las nenas ay esas son las cositas de mami que ok nada gracias a Dios este primeramente pude cumplir mis sueños no es fácil pero se puede eh nada gracias a mi familia a mi esposo y a todas las personas verdad que día a día están conmigo ayudándome y nada es cuestión de ser creativo querer persistir y no quitarse porque no es fácil pues mira este yo te quiero hablar de mi parte ¿verdad? de mi parte este para mi como te digo a mi los nombres no me impresionan a mi las fotos no me impresionan tu puedes tener la pagina de Instagram y de Facebook mas linda del mundo y eso a mi no me dice nada a mi lo que me dice es cuando yo pruebo la comida y yo te quiero decir que el sazón que tu tienes el gusto que tu tienes es un gusto especial que bueno eso es lo importante es un gusto especial en todos los platos me impresionaste ¿como se llamaba el sandwich del principio? el sandwich es el Don Agustín el Don Agustín es la libra de pan jamón, queso, huevo bacon y ensalada ok este mira por ahí te está saludando maelo de la de casóculatein sushi en Nahuabo saludos es el único el único lugar de sushi certificado por mi de verdad el único que he probado mira no sabía ya lo sé voy a pasar por ahí porque me encanta el sushi él dice que viene para acá el sábado con la esposa de verdad a probar el cheesecake que lo dejó loco ajá el panqué el panqué el cheesecake este vende muy bien ok entonces eres una joven de 30 añitos 30 añitos 30 añitos llevas ¿cuántos años con este negocio dijiste 3 llevo 3 3 años después de 8 meses de haber operado este ahí fue que comenzó la pandemia ok y tuve ese año verdad ese año fue un poquito fuerte pero gracias a Dios pues nos mantuvimos después que diera para como yo digo para comprar y para sueldo de mis nenes estaba todo no me quité es cuestión esto es no quitarse es no quitarse es tener consistencia oye y he visto puedo ver que puedo ver que como te digo puedo ver que tienes una clientela bastante fija pero yo no sé verdad yo no sé si hay otro brunch cerca pero yo sí puedo decirte que tienes una experiencia de alta cocina sabes estás dando un producto de alta calidad y mano todo fue una experiencia el omelette las french toast excelente las frutas fresquecitas este wow te felicito sabes que tengo que dar la mano te felicito mi respeto de corazón que vengan que vengan a los comedones están esperándolo oye quieren darte la experiencia melaza comelón si quieres la experiencia melaza aquí tienes el certificado de que la vas a tener ok este ahora yo quiero preguntarte tú has sido de las piedras toda la vida siempre ha sido de las piedras correcto y por qué tú querías montar este negocio en vieques antes de la pandemia realmente que fue lo que te dio convierte en culebra en culebra en culebra fue que yo fui a vacacionar a culebra y pues no sé si ha ido a vacacionar a culebra no hay nada no hay nada literal nada para comer el concepto no era brunch como tal era desayuno y pues comida porque realmente yo cocino bueno pero es comer una también cocina cocina bueno pero la realidad es que no había nada y hablando con unas amistades y familia pues yo dije ahí me voy a montar algo aquí pero realmente no no se dio por lo que te digo ¿verdad? pues el transporte es un poquito cuesta arriba a veces y pues ahí como que decidí decidí hablé con mi papá hablé con mi mamá le conté lo que quería montar y pues mi papá fue el que me dio la idea de que lo montara aquí hablé con mi familia ¿verdad? ya que esto es familiar usted es aquí un tejero familiar es de familia así todo esto aquí mi papá y toda mi familia parte de la familia de mi papá muy bien y nada y pues poquito a poco comencé con un carretoncito 8x4 literal un panel chiquitito a veces la gente decía guau esos platos y en carretón tan pequeño pero no me quité no me quité y muchas personas no creyeron en mi concepto porque para ese tiempo no estaba el brunch como ahora para ese tiempo era como que desayunos normales y yo ya yo tenía en mi mente todo lo que yo quería hacer y nada yo iba a mí yo iba a mí y nada con Dios por delante siempre puse a Dios primero y nada y gracias a Dios hasta el sol de hoy me dio súper bien desde el primer día ok perfecto eres de aquí estás en tejero de tu familia el negocio te ha ido bien las piedras y áreas aledañas te están apoyando claro Puerto Rico te está viendo al momento y Puerto Rico va a venir a probarte claro que sí los espero aquí Puerto Rico va a venir a probarte ahora antes de seguir Gretchen quiero que me digas a quien vale la pena mencionar que lo mencione ahora que le des gracias obviamente a tus padres y de ahí en adelante a cualquier persona que valga la pena mencionar ok que pueda agradecer que ha estado conmigo mano a mano mis papás mi hermano mi esposa mi familia y Dios claramente como llamar espósito y obviamente también no puedo dejar atrás a mis nenas que están conmigo ahí plateando a Rubieli a Soliani que están conmigo a Paola que es la que está los fines de semana gracias porque sin ellos tampoco esto ha sido posible por ahí tienes a Vimari que te quiere mucho y dice Vimari gracias dice Gretchen inventó el verdadero bronze de las piedras así es ay 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 roncando oye pero pueden roncar pueden roncar ok entonces vamos a ver eh mano y dijiste que saliste de ser mesera era mesera pero era normalmente fui más mayormente tiempo fui cajera ok cajera este de tiendas por departamento verdad que no podemos mencionar sí pero todo eso me enseñó sí o sea todo eso me enseñó o sea yo quiero verdad decirle a las personas que cada trabajo que tengan es una experiencia o sea uno aprende algo nuevo todo o sea yo no soy chef ya pues quisiera coger un curso pero realmente esto es creatividad eh ver mirar lo básico y crearlo a tu manera que eso es lo que normalmente nos ha distinguido nosotros pues como todos lugares en todos lugares hay lo mismo pero el sabor es lo que nos distingue no no tú tienes un sabor bien único no probaste de revoltillo es una de nuestras especialidades no se prepara como usualmente se prepara por ahí ok este pero de verdad estoy bien agradecida con Dios pues como siempre digo yo pongo a Dios primero y Dios es el que me ha mantenido eso es para mí bien importante chicas este yo te digo te felicito en tu labor no te voy a decir el éxito porque sé que tienes un gran producto y ahora que te vio todo Puerto Rico yo sé que van a llegar la gente van a llegar porque van a querer tener la experiencia que yo tuve me diste una gran experiencia te quiero dar las gracias este marcaste una buena memoria sabes hoy se crea una linda memoria en el día en mis días este verdad yo visito muchos lugares y yo te garantizo verdad tú me sigues tú sigues mis videos tú sabes lo que yo hago yo estaba nerviosa si sentiste la verdadera presión tranquila si no está bien bonito todo desde el comienzo yo siempre he dicho que cuando uno va a comenzar uno tiene que hacerlo con todo quizás una otra persona mi papá me dice ay no seas así arranca o sea arranca ahí viene la cocinera la cocinera o sea la cocinera te quiero conocer mami chapa acá oye pero uno tiene que comenzar con todo porque la realidad no todo el mundo tiene la la como te digo no todo el mundo tiene como vamos a ponerle menú eso es esencial uno tiene que arrancar con un menú mis chicos y mi hermano que era el que arrancó conmigo teníamos nuestro uniforme o sea eso son cosas que uno tiene que hacer a veces no tiene que ser un apolito así simplemente una camisita pero que nos represente claro donde quiera que vayamos nos represente y yo pues siempre me he mantenido con mi uniforme y pues nada yo siempre bien orgullosa de mi negocio ok y no estoy entonces pues yo te felicito te felicito este como te digo de verdad que hablándote claro me diste una gran experiencia y para mí verdad este mira por ahí te dice Luis Guerra que está enamorado tiene esposo tranquilo Luis ¿me entiendes? saludos al esposo por ahí que tiene una que tiene una guerrera por ahí ok este oye muchas de las buenas ya están cogidas pero yo estoy seguro Luis que por ahí hay una gordita para ti una que te quiera ¿está bien? así que mantén los ojos abiertos este bueno yo quiero decirle a ustedes comelones que todos los días yo me levanto y cuando voy a un lugar yo también me siento nervioso no tengo la presión ellos sienten la presión cuando llegamos ¿verdad? este pero voy nervioso porque oye es fuerte tener que decirle a un dueño de negocio mira no me gustó tal plato pero yo no me relaciono con los dueños hasta que yo no pruebe el producto porque se me hace más fácil decirles hey ¿me entiendes? ¿sabes? cuando ellos roncan y dicen bueno yo les digo bueno vamos a ver ¿tú me entiendes? porque yo estoy dispuesto a decirte a ti la verdad ve yo no te voy a recomendar tírate para las piedras a probar este bronce y en mi opinión no es melaza y te digo una gran experiencia esta gente me dieron una gran experiencia estoy bien bien contento de que haya llegado aquí este y vamos a conocer al staff Gretchen ahora mismito va a buscar a las muchachas me las va a traer y las vamos a conocer este miren a toda la gente que están hablando este por ahí les voy a decir una cosa les voy a decir una cosa le puedo decir que si se puede sentar que venga escúchame bien escúchame bien la gente que están verdad diciendo este mira yo no les presto mucha atención a ustedes porque ustedes no me conocen y tú que estás aquí que estás escribiendo mensajes y que estás diciendo cosas que no sabes oye mi hermano eres bienvenido a mi página ojalá y algún día nos veamos por ahí te pueda dar la mano y tú veas que este tipo que está aquí este habla con el corazón todo el tiempo yo no te voy a vender anuncios yo no te voy a ver sabes al contrario este yo te voy a hablar claro a ti porque esa es mi esa es mi meta mi meta es que toda la gente que nos está viendo al momento no tengan que tirarse a la aventura a probar un sitio y gastar su dinero sin que tengan una recomendación con el corazón no que tuviste un anuncio y te tiraste porque la foto estaba bonita yo te estoy hablando de que ok la presentación es linda la experiencia está buena pero el sabor el gusto de la comida y cuando yo te digo melaza volcánica puedes cogerte un avión de Alaska puedes tirarte de China a probarlo y yo te garantizo que la experiencia que yo tuve es de las mejores que he tenido so siempre pendiente a la emoción que yo le pongo atrás de las palabras si yo te digo melaza vale la pena probarlo si yo te digo que es melaza la quinta potencia no importa donde usted es en Puerto Rico llégale si yo te digo melaza volcánica tírate de China o de Japón vas a comer bien ok aquí vas a comer bien esto es melaza volcánica ok óigame y los haters son bienvenidos saludos a los haters oye un abrazo a ustedes haters que si siguen aquí pegaditos conmigo tirándome me van a terminar queriendo todo aquel que me conoce me quiere un montón porque sabe que yo hablo de corazón está bien el que no oye yo no soy un billete de 100 para caerle a todo el mundo pero yo no tengo bronca ni problema con nadie a mí lo que me gusta es disfrutar de Puerto Rico compartirlo con mis comelones oye esto es lo que me gusta a mí vivirla como se vive tú sabes este y pues saludos a toda mi gente mira de New Haven con Eric dice Ángel Pérez este la plateadora está linda dice José Torre tranquilo José no le estés tirando flores a las trabajadoras porque si tienen marido ¿me entiendes? hay que respetar este mira la plateadora están hablando de ti están hablando de ti chao pa' acá mira toda la gente de Tampa Florida Eduardo Carrasquillo dice dímelo melaza melaza con críptonita dile ahí que no le vamos a bajar miren ese platito miren ese platito miren 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 vamos a conocer la plateadora pero está en la chef está en la cocinera te vamos a conocer ya mismo te vamos a conocer ya mismo por ahí viene la plateadora la familia por ahí viene la plateadora la vamos a conocer mirenla en allí viene por ahí mira echa para acá platea ahora siéntate aquí con nosotros sin miedo sin miedo tranquila este es más de a poner la cámara donde me voy a poner la cámara donde me estás para acá está nerviosísima ok vamos a vamos a vamos a ver cómo se hace esto mira ok olvídate de esto ok habla conmigo verdad ángel manuel mucho gusto chica eres rubial y eres de aquí de las piedras de toda la vida como aprendiste a platear oye te voy a preguntar de eso porque ok yo yo visito yo visito muchos lugares yo visito muchos lugares y yo literalmente pues bueno no es fácil hacer lo que tú haces verdad tú aprendiste por youtube te enseño brechen como tú aprendiste a platear eso es un arte mi amor eso es un arte como que se te enseñó y porque tú estás nerviosa que te está viendo el novio algo así no ok ustedes son el equipo de greche tú eres prima de ellas las dos son primas ok bueno ustedes están como si estuvieran en televisión esto es prueba lo con melaza ok déjame presentar y quiero que compren el hielo verdad mi nombre es ángel manuel las amistades me conocen como melaza yo soy un chamaco de moca puerto rico me crié en una finca yo soy un chamaquito bien humilde de campo ok yo soy de campo esto aquí lo que hay son gente que comen ustedes son cocineras a ustedes les caen bien no tienen que peinarse mucho ni reírse mucho así que tranquilitas ok ok yo quiero ir contigo rubielis rubielis este otro es la que hace ok la ensaladita ok 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 so ustedes llevan cuánto tiempo aquí con 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 gresión un añito y seis meses y tú eras cocinera tú estudiaste cocina yo soy solían y colón ok solían y aquí de las piedras este tiene hijas hijos tienen dos zúmbalas por ahí como se llaman solán y alian y tiene un besito a las nenas eso te van a ver ahorita ok entonces me gusta tu flow con el pelito color china este dice que eres de las piedras de toda la vida estudiaste comida o simplemente cocinas claro ok entonces este el sazón de aquí de de aromas de mi barrio es tuyo o es algo que lo sacó greche lo sacó greche tú solamente sigues la receta le metes a saber a lo hacen bien sabe no verdad es que se inventó la receta que es greche vamos a decir tiene una gran combinación de sabores este y ustedes están haciendo un gran trabajo las dos entonces tú eres la que adornas tú eres la que pone la ensaladita las cositas encima le tiran la azuquita hace un gran trabajo sabe lo que quiero decirles a las dos sabe olvides en de esto de corazón es que lo que tú haces vale dinero escúchame bien la experiencia que tú estás teniendo aquí te puede servir en la vida para el resto de tu vida sabe quizás tú no quizás no entiendas perfectamente pero ustedes están en un sitio que les están enseñando cocina de alta gama y lo que ustedes están haciendo las dos es algo que es bien valioso me entiende sin ustedes ellas no hubieran podido darme la experiencia que yo tuve entonces que ella me cae súper bien pero a mí siempre los que me entiende los que manejan la comida pues son los como que me enamoran a mí no me entiende sou este porque eso yo quiero que antes de terminar vamos con con rubielli verdad rubielli yo quiero que tú tomes un segundito para estaban diciendo que tú estabas linda no sé quién era que estaba diciendo está linda pero la tranquilidad son normal ustedes le tiran mucho piropo quiero que salude a primero a papá y a mamá ok que son la gente que siempre han estado y contigo y de ahí en adelante cualquier persona que valga la pena mencionar tiene hijos no tiene tienes alguien especial ok bueno pues como quieras suma por ahí a mamá y a papá la gente que valga la pena mencionar que te hayan llevado hasta donde está hoy está estudiando piensa estudiar ok suma suma por ahí rubial y sin miedo no tienes que hablar para cada lado donde mí por lo menos como se llama tu mamá como se llama y es de aquí de las piedras es de aquí de las piedras y tu mamá de dónde son ellos en las piedras de donde las piedras de las tejas esto es que estamos en las tejas verdad y tú vivas por aquí también ok entonces alguien más que valga la pena mencionar a alguien que te haya ayudado que te haya impulsado una prima un primo un amigo una amiga ok bueno pues mamá y papá un besito mamá y papá los quiero mucho de parte de rubielli ok entonces vamos contigo yo tengo una de 19 y una de 22 porque eso estamos por ahí tú me entiendes estamos entiendes ok entonces yo quiero que tú tú dijiste que tú saliste y tuvieron de algún otro ámbito de trabajo yo quiero que es que tome un segundito para que me digas el nombre de tu mamá y de tu papá serrano marisol serrano llamado color de dónde son ellos los dos hombres de toda la vida este mándale un besito papá y mamá y cualquier mensaje que le quieras decir a mamá por estar ahí el tiempo papá este oye deberían de estar bien orgullosos de ti porque estás haciendo un gran trabajo y en vez de estar echando echar en tu casa cogiendo cupones estás trabajando me entiende soy eso hay que respetarlo aquí sabe más cuando uno lo hace por los hijos ve porque uno por uno uno me entiende no me entiende se sobrevive de cualquier otra manera pero uno quiere echar para adelante por los hijos se nota que eres una gran madre yo de mirarte yo sé más o menos por encima el calibre me entiende este show y hay que ver calamera mencionar mención a los y suma los por ahí ya de saber que es la que hay a mi familia a mis hijas que es lo más que amo y nada y adiós van a darme salud y cada día dejarme abrir los ojos nada más nada esa es la que hay está bien bueno yo yo les digo familia este las nenas están megas nerviosas así que yo voy a sacar la cámara para donde mí para que ellas se liberen ok pero yo quería que las conocieran un segundito se ven que son gente súper humilde de las piedras son un equipo de trabajo que están apoyando a grechen oye tú sabes que estamos hablando de negocios de puertorriqueños para puertorriqueños que están dándole trabajo a puertorriqueños me entiende este oye por ahí está me las a dar a mi número dicen oye no entiende tienen que venir a conocerlas aquí ya ustedes saben dónde están bien vengan aquí y les piden el número personal eso va así por por internet me entiende mera mera dicen que dicen ellos que las van a enamorar con la comida nada más mira ahora se están riendo las nenas óyeme este oye ya aquí ya aquí quiere saber el precio de los panqueños yo creo que estaban en 13 pesitos verdad yo te voy a decir ahora ya aquí yo te voy a decir una cosa ya aquí es creo que están como en 13 dólares los panqueños creo pero te voy a decir una cosa vale la pena escúchame bien cuando te dan una experiencia no se le puede poner precio vale vale la pena 12 50 los strawberry cheesecake 12 50 sabe oye la pasamos bien familia oye no me voy a despedir mucho más estamos en aromas de mi barrio en las piedras puerto rico hemos tenido una experiencia melaza escúchame bien ven y vive la tú también esto es lo con melaza tú sabes que la dieta la empezamos mañana y que nosotros somos los más duros de puerto rico